Tom el Cojo y la maldición del Caleuche en la isla de Chiloé, bajo cielos brumosos y noches interminables, vivía un hombre conocido como Tom el Cojo. Su pierna torcida y su andar tambaleante eran producto de un accidente en el mar años atrás, cuando un maremoto lo sorprendió y lo arrojó contra las rocas. Sin embargo, Tom no era famoso sólo por su cojera. Cuentan que había sobrevivido a lo que nadie en su sano juicio se atrevería, había visto al temido Caleuche y vivido para contarlo, aunque en sus ojos quedara una tristeza profunda, Tom trabajaba como pescador en un pueblo costero. Era solitario y de pocas palabras, y aunque no faltaban vecinos que lo acompañaran en faenas, él siempre elegía navegar solo. Pero había una razón para su aislamiento, hacía años, su hermano menor, Chispo, había desaparecido en el mar en circunstancias misteriosas. Se decía que el Caleuche, aquel navío fantasma que robaba almas, lo había atrapado, con el tiempo, la tristeza de Tom se transformó en obsesión. Cada noche, antes de zarpar, repetía un ritual, encendía una vela de cera negra y recitaba una oración que él mismo había inventado, pidiendo a los espíritus del mar que le permitieran encontrar el Caleuche. Así, noche tras noche, salía en busca del barco fantasma, esperando tener otra oportunidad de enfrentarse a la maldición y salvar a su hermano una noche, de luna llena, con una bruma espectral. Justo en el fatídica noche, en que las olas lo separaran de Chispo. Apareció en la bruma el Caleuche. Lo embarcó, sin dudarlo, sin pensar. Tom avanzó cojeando, observando cada rincón, cuando de repente apareció una figura familiar ante él, su hermano Chispo. Pero no era como lo recordaba, sus ojos carecían de vida y su piel era tan pálida como la cera. Chispo lo miró con una expresión vacía, y su voz salió, hermano, ¿por qué has venido? Este lugar no es para los vivos. De pronto, la figura de Chispo se desvaneció, y Tom sintió que el barco empezaba a moverse, como si el Caleuche quisiera probarlo. Las almas de marineros, mujeres y niños aparecieron de entre las sombras, rodeándolo y susurrando palabras en un idioma que Tom no comprendía. Cada alma le mostraba sus ojos vacíos, como si quisieran que entendiera la gravedad de lo que es el sufrimiento de navegar por una eternidad. Entonces, desde la neblina, surgió una figura femenina, flotando sobre el suelo. Era la guardiana del Caleuche, una mujer de ojos profundos y oscuros, con una belleza inquietante y una mirada que atraviesa. Toma el cojo, el Caleuche no libera a quienes atrapan. Tu hermano está con nosotros porque así lo ha decidido el destino. Si deseas salvarlo, deberás pagar un precio, haré lo que sea, respondió Tom, sin titubear, la guardiana sonrojándose, pero en su sonrisa no había consuelo. Con un movimiento de su mano, el barco empezó a llenarse de una neblina aún más espesa. Frente a Tom observó visiones de su vida, su infancia, los momentos compartidos con Chispo, y el accidente que lo había dejado cojo. La guardiana le mostró cómo su vida estaba llena de momentos que jamás recuperaría, la única forma de liberar a tu hermano es ocupar su lugar. Si deseas que él regrese a tierra, tú te quedarás en su lugar, condenado Tom sabía que aquel era un precio alto, pero al ver la mirada perdida de su hermano, supo que no podía abandonarlo. Suspiro, profundamente y, con voz quebrada, ganó el pacto. La guardiana alzó sus manos y, en un instante, Tom sintió como si un vacío inmenso lo devorara. Su cuerpo comenzó a volverse etéreo, perdiendo sustancia, mientras veía cómo la figura de su hermano cobraba vida y solidez. Chispo, ahora liberado de la maldición, se acercó y le lanzó una última mirada llena de gratitud y dolor. Gracias con esas palabras, Chispo, desapareció, y Tom sintió que el peso de la eternidad caía sobre él. Se convirtió en una figura más entre las almas perdidas del caleuche, condenada a vagar en silencio, epílogo y reflexión desde aquella noche, los pescadores de Chiloé cuentan que, cuando la niebla cae espesa, pueden ver a una figura cojeando en la cubierta del caleuche. Es Tom el cojo, quien se sacrificó para salvar a su hermano y ahora protege a las almas perdidas, recordando que el amor verdadero no conoce fronteras ni límites. Él vaga en silencio, sin descanso, pero con la paz de saber que su hermano está a salvo en casa. La historia de Tom nos deja una poderosa enseñanza, el amor y el sacrificio son las fuerzas más poderosas del mundo, capaces de trascender la muerte misma. En un acto de entrega total, por el sentimiento más puro. El amor.